Baby la noche promete Ladies, start, start, your energy Solo somos tú y yo Fran Marquez Y Sesio Subeme eso DJ que ya se quieren encender Yo le voy a dar de beber hasta el amanecer Subeme eso DJ que ya se quieren encender Yo le voy a dar de beber hasta el amanecer Pásame la botella que vamos a beber alcohol Que de aquí no nos vamos hasta que vaya a salir el sol Así que préndelo, date un shot, téngale la boca a la botella, ma Embriágate, suéltate, químela conmigo toda la noche, ma Que vamos a gozar ya, tú verás Muy bien que la vas a pasar Pásame la botella que vamos a beber alcohol Que de aquí no nos vamos hasta que vaya a salir el sol Prendelo que hoy se bebe hoy Mujeres sueltas hoy, yo quiero fiesta hoy Prendelo que hoy se bebe hoy Mujeres sueltas hoy, yo quiero fiesta hoy Subeme eso DJ que ya se quieren encender Yo le voy a dar de beber hasta el amanecer Subeme eso DJ que ya se quieren encender Yo le voy a dar de beber hasta el amanecer Subeme esa vaina DJ que hoy se va a beber Mira como toda la gente siguen gozando Y mi VIP está full de dinero y glamour Y todo el mundo aquí está cool, eso lo sabes tú Ella quiere mambo, yeah, la lady, yeah 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 Féntelo que hoy se bebe, hoy mujer suelta, yo quiero fiesta hoy. Féntelo que hoy se bebe, hoy mujer suelta, yo quiero fiesta. Súbeme eso DJ, que ya se quiere encender. Yo le voy a dar de beber, hasta el amanecer. Súbeme eso DJ, que ya se quiere encender. Yo le voy a dar de beber, hasta el amanecer. Fuego, yeah, Chérico, Federal, El Rey de los Otonos, hey, 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 oh. This is the remix. Farruko, Charo, Torres, Fran, Durofra, Fantón, Molle Bebe, oh, Molle Bebe. This is the remix.